Bueno, pues jornada dura, diría, ¿no? Sobre todo porque creo que había gente que sí que tenía grandes esperanzas en G2, es verdad que ha podido ganar un mapa, ¿no? La Copa casi ganamos un mapa, está ahí, creo que sigue siendo menos, ¿no? Que la Copa sí ganó un mapa de FlyQuest a Hangual Life, pero en general yo creo que hemos visto un buen T1, yo creo que ya está claro que es uno de los candidatos como siempre a ganar el torneo, le hemos visto mejor que en otras ocasiones y ha sido un 2-0, vamos a decir, contundente a G2. Como digo, el segundo mapa, G2 ha tenido opciones, por supuesto que sí, creo que a nivel de draft en general todo el mundo, casi todo el mundo coincide en que Tijuana ha draftado mejor. Y luego hemos tenido a Bilibili contra PSG, que se ha complicado mucho la vida en el primer mapa, ha tenido que venir el de siempre nuestro colegón Bean a rescatar la partida y yo creo que la noticia que nos alegra mucho a los fans de este canal, a los fans de la comunidad Toad Amariller, Bar Speaker, Barra Churrería Bickler, y es que Chun, Chun, ha vuelto, vuelve Chun, ha podido ganar al PSG Talon, le hemos visto sonreír, le hemos visto disfrutón, así que yo creo que es una muy buena noticia. Vamos a empezar, por supuesto, primero, yo creo, ¿no?, por la serie de G2, creo que es la más normal, ¿no?, que podemos ver ahora. Y hablando sobre todo primero, como digo, del draft, creo que el draft de G2 es muy complicado de ejecutar, tienes herramientas, por supuesto, pues es no volver a través del Draven, y es una compo que por delante sería extremadamente opresiva, creo que eso podemos estar de acuerdo, yo creo, todos aquí. Y sí que es cierto que el principal problema que tiene, le pasa a muchas composiciones que buscan Snowball, es que, por cierto, bueno, liadita de Mikis, creo que ha sido el más criticado con diferencia en este, en esta serie, creo que en general se puede señalar casi en cualquier momento a casi todos los jugadores de G2. Y es una compo que es eso, ¿no?, lo que necesitas tú realmente es ir por delante, tener la zona controlada, el Jax no puede entrar de cara, el resto un poquito sí, buscar los flancos, creo que luego ves las partidas de Bean con el Jax, y te haces más o menos a la idea de lo que puedes buscar, ¿no?, con este tipo de picks. Sea como sea, ha habido opciones, yo creo, sobre todo porque has conseguido activar al Draven, que creo que al final es uno de los condicionantes más importantes de la compo, has conseguido un nivel 6 muy rápido del Nocturne también, creo que de hecho, si no me equivoco, había conseguido subir antes que Honor, porque iba por delante de Tempo, por eso de hecho ha podido conseguir esos primeros Kevins, pero este tipo de cosas son las que realmente te condenan, ¿no? Creo que a nivel de macro, a nivel de conocimiento de juego, creo que el gap ya no es tan grande con Asia, pero sigue habiendo un manos gap importante, o sea, tú estás remando, estás intentando conseguir pequeñas ventajas, incluso hay veces que vemos a equipos europeos o occidentales en alguna ocasión conseguir placas también contra China y Corea. ¿Qué pasa? Que esa ventaja la tiras realmente en acciones en las que por manos te gapean, ¿no? Como veíamos en la botlane abajo, y luego la típica fight, eso, lo que decís en el chat, ¿no? Típica fight, minuto 20. Y al cerrar, siempre hay esperanza y siempre acabamos decepcionados, es un poquito un buen resumen. Creo que aquí el Gragas es importantísimo también, es extremadamente bueno para lo que es el draft de T1, y es muy complicado para el Nocturne, para el Jax, incluso para el Nautilus jugar. Mikix entró en este modo que él tiene tanto de me he muerto 8 veces, ¿qué más me da morirme 25? Para la gente que tengan puesto como campeón, ¿qué más muere el Nautilus? Y supongo que este tipo de partidas le ilusionan bastante. Y luego hemos tenido gente también momentos de estos curiosos, ¿no? De builds que se comentan mucho en Twitter, ¿no? Como es el ángel de la guarda de Jai, que creo que de manera casi casi unánime se puede llegar a la conclusión de que no es lo más eficiente del mundo, ni muchísimo menos, ¿no? Piquemismo, ¿no? La gente del Piquem que ahí me imagino que se ilusionará un poquito. Ya os digo, para mí, raro de pelotas. El cómo se ha teamfightado en alguna ocasión y sobre todo la toma de decisiones de este tipo de peleas, de por qué vas a pelear aquí, creo que es mejor intentar traer. Pero aún así, fijaros en el marcador de oro, que no terminan tanto de romperte como ha podido pasar hace unos cuantos años, ¿no? Yo creo que el gap es más que nunca en manos, es más que nunca mecánicamente nos pegan un repaso. Y es verdad que sí que lo que es la setup de objetivos neutrales, creo que en general China y Corea lo hacen mejor. Y en esta teamfight se ha notado, ¿no? Sobre todo, lo que decíamos antes del Jaxx, si tú no tienes la zona bien controlada, vamos a verlo aquí, si tú no tienes la zona en ventaja al entrar al río, fijaros, porque dices, vale, parece que tengo aquí bien controlado el arbusto de la banana, ¿no? Pero Zeus puede entrar como quiere, pero, y fijaros, como no puedes estar encontrando un teleport a la espalda, claro, ¿no? De Broken Blade, porque si no pasa T1 de aquí, de tal forma que este tipo de Warstead den un buen TP a la espalda, claro, de hecho lo limpian, es muy difícil para el Jaxx jugar esto, ¿no? Porque fijaros donde tiene que teleportar, se da la vuelta, y esto lo hace muy bien T1, se da la vuelta la situación y al final Broken Blade vuelve a estar delante, ¿no? Tiene que volver a entrar prácticamente de cara, y T1 está extremadamente bien posicionado. Guma Yushi es la típica, y esta situación se da mucho con equipos coreanos y chinos, en las que vosotros veis a Susa de Carris, que todos los clics de la fight son hacia adelante. Cuando estás jugando contra un Nocturne, contra una Oriana y contra un Jaxx, ¿no? Y con solamente un destell utilizado en la fight, de hecho la barrea no la utiliza siquiera, es capaz de reposicionarse y pegar de gratis. Muchas gracias a Anton Pave por ese Prime, el primero de la tarde, muchas, muchas, muchas gracias. Y en el momento en el que ya se coloca un poquito por delante T1, el combo sí que es verdad que es muy fácil de ejecutar, y es lo que te rema un poquito también la partida, pero fijaros la diferencia, aquí es Ceus el que consigue, buscarte el flanco, entra por delante, al final lo que puede ser un buen engage, acaba siendo un 1x1, por mucho que sea AD carry contra support. Es una team fight en la que es de las pocas, y son las que no puedes fallar, o sea, las team fights en las que con este tipo de combo los carries no tienen flash, como es el caso de Guma Yushi, tienes que ganarlas contundentemente. Si tú eres T1, no tiene flash tu AD carry, y aún así sacas un 1x1, estás contentísimo. En esta fight vuelve a tener destello, y fíjate que nuevamente prácticamente no corre peligro, ¿no? Puede pegar hacia adelante, todos los clics, te zonea, acaba casi full vida, puedes echar a G2 de la zona, y rotas primero al dragón. Son estas pequeñas detalles los que al final van haciendo que G2 vaya todo el rato a remolque, y eso, pues, cuesta una barbaridad, ¿no? Sacarlo adelante, por supuesto. Aún así, veremos mañana, Fnatic, qué tal. Otra vez vuelve a pasar, por cierto, lo mismo. Fijaros que no hay forma humana de encontrar un flanco. El Jax entrando de cara contra esa compo es que es un cono, no puede hacer absolutamente nada, pero es porque nuevamente siempre T1 tiene la zona marcada, y encima aquí Zeus se temea en la boca, ¿no? O sea, la partida de Zeus es, la serie en general, yo creo que es muy, muy buena. Esta partida en general creo que es más seria de T1 en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a qué, o sea, cuándo pelear y cómo. Siento que en el segundo mapa ha habido más aleatoriedad, entre comillas, se han dejado llevar mucho más, no sé si decir por emociones, y eso yo creo que sí que le ha dado ciertas opciones, ¿no? Al equipo de G2 que ha encontrado buenas cazadas y que ha podido hacer comeback precisamente por eso, pero fijaros que no te dejan ni la más mínima opción de acercarte al Nashor, y por si fuera poco, encima te pillan un par de cazadas para llevarse un poquito más de ventaja, ¿no? Y aquí básicamente pues ya estás fuera, ¿no? Estás entre la espada y la pared y no hay mucho más. G2 salvándome el piquen del robo de varones, qué grandes. ¿Cuántos ha habido? Yo creo que puse a partir de tres. Creo que hubo alguno más, ¿no? Llevamos ya alguno más. Veremos si luego puede haber unos cuantos. Pero bueno, el del segundo mapa es trágico, pero creo que conceptualmente estaba bien forzar a Nashor. Yo creo que simplemente lo ejecutan mal, ahora lo veremos. Y bueno, esta es una partida donde aunque no se ha llegado a ir mucho en oro T1, hasta bien avanzada la partida, siento que nunca ha peligrado realmente la partida para T1. Es un poco la sensación que tenía yo, ¿no? Yo puse que no había muchos, ¿no? Puse que había pocos reversuipes, eso sí, pero Nashor, Robos, no me acuerdo. Diría que entre tres y cinco suelo poner todos los años, si no me equivoco. En fin, segundo mapa me sigue gustando más la compo de T1. Creo que aún así es un pelín más fácil la de G2, porque el Gnar creo que no tiene tanta limitación como el Jax de antes. Ahora no hay tampoco un Gragas para pararte en seco. Y la Kai'Sa te permite llegar más a la Buckley, ¿no? Creo que ha habido un momento donde el Draven lo tenía muy complicado para pegarse. Es poético que empiece la partida con Mick X y su Nautilus, remándola un poquito. Hace tiempo que no me frustraba tanto viendo un game como este. Pues yo Clint Eastwood, concretamente, ayer, viendo el primero de FlyQuest. Aquí, bueno. Ha empezado la partida. Es que es una partida, sinceramente, que es para que la snowballee. Relativamente fácil T1. Se ha embarrado más de lo que tocaba. Muchas gracias, José King. Tren del hype. Siento a la gente de YouTube comentar estas cosas, pero es que estamos en directo. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Remadita. Gracias a la gente que mantiene a flote este barco aún tras la eliminación de MDK. Mick X, ¿qué? Dar un ancla de Nautilus. Yo creo que es el jugador al que más le cuesta de los últimos tiempos. No me esperaba para nada ver a Mellado pedir la cabeza de Mick X hoy. Pero es verdad que ha sido una partida trágica, ¿no? Como siempre, los detallitos que no caen del lado europeo. Ahí, por ejemplo, buena ejecución mecánica de Mick X con el ganchito. Con los tres señores abiertos, saber que Palmas es duro. Pero también tuvo... ¿Cuántos más os pilló contra Hangualive? Yo creo que en otras cosas no, pero en eso en concreto yo sí que le daría la razón al Yoya, ¿no? Cuando dice que G2 tampoco está para ganar un Mundial porque la partida contra Hangualive, un equipo grande, la tiene que ganar. Creo que tuvo tres Nashors. Esta partida has tenido todo de cara y aún así, a la hora de la verdad, has pinchado, ¿no? Bueno, es un poquito lo que hay. Hay que entonar muchas veces el mea culpa, supongo. Y espabilar de, oye, ¿por qué pasa esto, no? Porque aún en un día en el que T1 este mapa yo creo que sí que ha tirado de falta de disciplina. Se han venido muy arriba. Han tomado fights que estoy de acuerdo que si son cuartos de final o es un rival coreano. Bueno, creo que no tienen y aún así no ha sido capaz de pillarlo, ¿no? No ha sido tampoco un T1 como... Y creo que se viene el MSI. La primera vez que te enfrentaste a ellos con T1 teniendo ese seguro de vida, te dieron muchas más opciones. Y cuando no tienen red, cuando ya es algo que ellos entienden que es momento de no retorno, creo que suben mucho su disciplina, ¿no? Es un equipo que tiene... que tiene eso. Que Tlana Cantu hoy feliz, supongo, ¿no? Con la victoria contundente y fácil de los chavales. De esto de quería nadie va a decir nada. Se ha criticado mucho a Miguelito, con razón. Creo que ha sido una serie pésima de Mi Geeks. Pero el amigo quería... No ha llegado ni de lejos a ese nivel. Pero sí que creo que ha sido el peor, ¿no? De T1. Tres nasos son nueve minutos de tiempo de bus cómodo. Tres sinidores son tres minutos de partida gratis. Ya. A Queria yo creo que no le hace mucha gracia este meta y tener que jugar estas cosas. Estamos de acuerdo. Pero... Es lo que... Es lo que le toca, ¿no? Y es una partida de esas, ¿no? De quería, de... Vamos pa'lante. Que yo tenía puesto Leona, la que más iba a morir al final. Hicimos un poco la de... ¿Qué ponemos? Nautilus, Leona. Creo que el año pasado fue Nautilus. Este año estaba viendo mucha Leona también. Digo, pues mira, me la juego. Por esto hay el combo rarete, hay que decirlo. Y es lo que os digo. La mayoría de las fights, Guma Luis. Los clics son casi siempre para adelante. Aquí simplemente ha quitado un poquito al nocturne. Y luego ya... Tranquilidad absoluta. Cero presión. Y teamfights. Cómodas, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Así que, bueno. Es un poquito lo que hay. Es un poquito lo que hay, señores. Fijaros que aquí... O sea, yo creo que este tipo de fight y este tipo de meterse en según que ver en genales, para mí son faltas de... O sea, fallos de disciplina, faltas de disciplina importantes por parte de nuestros colegones de T1. Es la sensación honesta que tengo, ¿no? Yo creo que es un vídeo explicando cómo juega Jogeta Teforras. Lo podríamos hacer, pero ¿cuándo? Tendría que ser casi después del mundial. Y ya no tendrá tanto interés. Porque a lo mejor... Yo no descarto, chicos, que en unos días o cuando sea, salga el league de Jogeta se va a X equipo de NA. Probablemente Shopify Rebellion, ¿no? Que quieren meter pasta. Fijaros aquí qué bien haces el espacio. Por lo mismo de antes. Esto, fijaros que es lo que hemos dicho antes, que le ha pasado a G2 en el mapa anterior. Y eso que aquí T1 tiene bastante bien hecha la setup. Pero creo que se precipitan mucho porque... ¿Qué pasa cuando el Jog, yo lo he dicho antes, tiene que entrar de cara? O sea, entra hacia adelante. Lo puede quitear muy bien tanto Hansama como Caps como Broken Blade en el Mininar. Y ahí es donde, en cuanto das el paso en falso, con la Oriana no te perdona, ¿no? Por eso es mejor esta combo, sobre todo, porque teniendo la Oriana es mucho más fácil teamfitear. Ganas mucho espacio, zoneas muchísimo al rival. Y te aseguras más escalado, ¿no? Aparte del Wumbo Combo. O sea, es muy parecida a la combo. Pero el hecho de tener al Gnar, que te puede quitear de primeras. Que se pueda también reposicionar la Kai'Sa. Aprovechando más la Oriana que en la combo anterior. Creo que hace que sea algo más fácil de ejecutar. Que en el primer mapa con el Jax, ¿no? Contra un Gragas. Esta partida. Si eres un equipo grande. Para empezar, no te puedes comer estos flancos. O sea, creo que es criminal. Le ha pasado mucho, por ejemplo, a MDK. La partida que pierden que te ha dado acceso a la final contra Fnatic. La de la Mumu. La pierde, por ejemplo, con... Con un TP a la espalda de esta forma, ¿no? Pero bueno. Aquí ya gente... Sentía... Sentía que se había ido, ¿no? Ese flanco lo hizo Fnatic. Parecido, sí, contra la Mumu. Estaban además separados. Fue con un Kennen, ¿no? Tenía Fnatic. La que le está callada a Jax. Sinceramente, el robo de Nash es culpa de todo el equipo en parte. Normalmente, un robo de Nashor siempre suele ser, casi siempre, problema del equipo. Porque si se produce un problema, un robo de Nashor es para empezar porque el jungla rival ha llegado a hacer el 50-50. Y tú lo tienes que evitar de todas las formas. Hay muchas cosas que puede hacer mejor G2. La primera. O sea, Mikix puede estar fuera. O sea, tú puedes sacrificar a Mikix para asegurarte que los otros cuatro van a mantener el Nashor. Yo no lo veo mal. O sea, Mikix puede estar fuera del pit simplemente parando a la B. Jake puede tirar la ulti mucho antes para que Oner no tenga visión. Pero en el momento en el que entra, pues ya es 50-50, ¿no? No creo que el call sea tan poco malo. Para mí lo ejecutas rarete. Y de verdad no veo ningún problema en que este fuera Mikix y ya está. Porque él se sacrifica, pero probablemente si entra tarde la B igualmente muere. Aquí es donde te empiezas a estampar, ¿no? Con todo contra la base. Ya ves que te empieza a faltar el daño. Los supermios están de por medio, son muy molestos. No puedes pegar, según que es killshot, por ejemplo. Y no puedes pegar W dobles de Kaisa. No puedes pegar ganchos de Mikix. No es la peor composición con la que enfrentas esa situación. Pero no es lo ideal tampoco. Y ya estás contra Alma. Ya te cuesta mucho más hacer las setups. Aquí aún así yo creo que tienes mucha ventaja. Y con Oner sin flash, si lo juegas lento, lo puedes sacar adelante. Pero es que te expones de una manera. Aquí no tienes controlada la banana, ¿no? Fijaros. Fijaros cómo se colocan. Esto es una de las cosas que más hemos repetido muchas veces de los equipos occidentales. Jugamos muy juntos en general. Jugamos muy juntos en general. Nunca puede haber tres personajes en esta zona del mapa teniendo todo el control del río. ¿Por qué hay tres personas prácticamente en el mismo pixel? ¿Por qué Kavs está aquí? Contra esa compo, además. Fíjate lo rápido que se incorporan todos. Es una de las principales características que hemos dicho de las compos que se están jugando ahora. Son todo compos que se incorporan muy rápido. Es entra B, te va a caer la W de Elgin desde su casa. Facilita también Charm. Para mí, muy bien T1. Probablemente una fight 5 contra 5 la iban a ganar igual. Pero es que se lo has puesto muy, muy fácil. Muy, muy fácil. Kavs de frontlane, los tres super juntos. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Porque si Kavs está detrás y pillan, por ejemplo, a Mikix y entra la B, que ya no tenía flash. Kavs con la orina desde lejos la mata. Y está estradeando. No puede entrar así. Y es un fallo terrible. Lo digo desde el conocimiento de haber teamfiteado como un animal debutando en la Iberian. La verdad que no tiene necesidad, justamente por la compra, te permiten estar separados y te juntas. No tiene sentido. Pero es que siempre pasa, tío, cuando ves teamfights de este tipo de equipos. O sea, cómo están posicionados antes y durante la fight. Hay mucha diferencia. Bilibili PSG. La última vez que se enfrentaron fue 3-2, si no me equivoco. De Bilibili. Estuvo igualado. Este primer mapa lo puedes perder perfectamente. Volvió Chun. He acertado el pick de Wukong. 4 carries realmente. Porque el Wukong es muy, muy carry. El Bin con su Jax. Y eso siempre es un seguro de vida. No tiene Bilibili. No ha tenido durante todo el año un early game brillante. Ni muchísimo menos. Creo que es un equipo que muchas veces simplemente confía en el escalado. Y el early game de Junji a mí me gusta bastante. De hecho, aunque intenta hacer el countergang varias veces Chun. De hecho, hay una jugada prácticamente calcada un ratito después. Es un 3-3 que no ganas. Porque el Ezreal tiene limpiar. Tiene mucha movilidad. Aprovechando el press de attack. Te los gana casi todos. Y se Juanis que los primeros niveles con la pasiva. Con la E. Es muy, muy fuerte. Y Wukong press 6 es problemático. Aquí yo creo que simplemente lo ejecutan mal. Tenías control del arbusto del río. Porque tienes el ping. Pero en el momento en el que On entra y se encuentra en la Sejuani. Está completamente muerto. Porque tú ya has gastado los cooldowns. El rival no. Chun ya lo tiene absolutamente todo. Y no tiene ni que gastar la definitiva. Aquí aún así. Yo creo que lo lee bien Chun. Y puede hacer el 1x1. Porque sobrevive milagrosamente Elk. Que tampoco pega nada con la R. Y yo creo que aquí Chun. Probablemente ha medido mal los cooldowns de Budi. Porque si hubiese tenido los cooldowns de vuelta Budi 2 segundos más tarde. Se carga el Ezreal. Y aquí es donde la throwea brutal PSG. O sea, después de este throw del PSG. Creo que se llama una triple Elk. Además, para mí la hintea un poquito Maple. Porque se centra en impedir que pase Knight. Pero él ya no tiene E. Él ya no tiene absolutamente nada. No se ha aportado la fight. Entra Knight con todo. Y encima metes la R súper tarde. Triple kill de Elk. Aquí la partida debería estar prácticamente donete. ¿No? Pero la vuelve a tirar Beliviri. La vuelve a tirar Beliviri. Aquí creo que pilla kill si no me equivoco Knight. Baitea muy bien Bin. No entiendo muy bien tampoco que necesidad tienes de meter el TP. Yo creo que no necesitabas tantos miembros aquí. Creo que simplemente una vez que ya lo haces. Pues dices vamos a tradear. Y de hecho tira en torre arriba por torre abajo. En medio recibe bastante daño también la torre. Y lo que lleva de partida se resume un poco a esto. Intentar buscar cazadas. Tradear por el mapa. Eso hace que el Jax pueda crecer un poco. De hecho fijaros que va 0-0-0. O sea no han tenido incidencia hasta ahí. Los top laners. Partida tranquilita de estas de las que gustan para ellos. Y con toda la calma del mundo. La intentan un poquito remar ¿No? Es un MVP ¿Eh? Después de esta serie no me gusta tanto la media de Camp Maple. Igual era buena. No lo recomendaría chicos. Se supone que quiere hacer proyecto a largo plazo ¿No? Entonces. Yo creo que igual es mejor buscar otro perfil ¿No? Desde el desconocimiento. Vine MDK y Mirwin re-roll al medio. ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta la idea de Mirwin re-roll al medio? Lo quiere mucha gente. Tendría que estar ya jugando perma midlane Mirwin. Con Melzeth currando. Positional coach. Y a ver cómo llegarías a invierno ¿Eh? Yo sé que a mucha gente le ilusiona chicos. Pero lo veo. Lo veo difícil ¿Eh? Lo veo dificilillo. Y aquí es donde empieza un poquito la fiesta chicos. Donde empieza la magia. Donde empieza la ilusión. Y a disfrutar. On por cierto. No lo he comentado. Una serie de vergonzosas. Aquí fijaros. Que se parte mucho Bilibili. Es que es una compo que lo mismo ¿No? Si te echan de la zona y tienes que correr hacia adelante es muy jodido. Fijaros todo el espacio que te hace la rel. El espacio que te hace el Kennen. Si lo usas solo de espacio. Y aquí se le complica mucho, mucho, mucho la partida a Bilibili. Es que se te complica una barbaridad. Porque tienes que jugar contra. Contra Nashor. Decides encima pelear. 4 vs 5. Sin Smite. Te comes todo el flanco de hacia la espalda. Y no solo pierdes Nashor. Sino que encima. Aquí por ejemplo Bilib me parece que se equivoca. Porque si en vez de salir fuera a intentar perseguir a Maple. Se queda con el resto del equipo. Creo que rascas alguna kill más probablemente. Habéis comentado la necesidad de un jefe de prensa de MDK. Yo creo que debería haber dos. Quentin y Mellado. Si no podemos mejorar al menos que Memos Berlín. Yo lo dije. En Sportmaniacos también. Un jefe de prensa estaría bien. Que tuviera MDK. O algún CM ¿No? Para la cuenta de alguno. Yo creo que tampoco estaría mal. Pero bueno. Tendrá que ser así ¿No? No vendría mal. Bueno. Otra barbaridad. Otra barbaridad de On histórica. Ha habido un momento. En el que ha empezado a ganar. Literalmente. Bilibili las teamfights. 4 vs 5. Porque On era. Ulti al aire. Intume muero. No aporta absolutamente nada. Quizá. Bueno. Algún cooldown ¿No? Gastaban en On. Como si fuera un muñeco de estos. De los de la herramienta de prácticas. Y de fuerza algún. Algún cooldown a los demás. Pero en general. Algún desempeño ¿No? Una performance. Absolutamente lamentable ¿No? Fijaros esto ¿Eh? Aquí la remada de fight que pega a Bin es brutal. Está muy cerquita Chun de hacer la épica y matar a Betty. Y aquí es muy raro. Porque claro. Bin sin nada de vida. Se da el lujazo. De vaquear. Y le da tiempo a volver. Y Betty y Junja. Que entran tarde ¿No? Ahí ya tiene todos los cooldowns yo creo. Pero le da tiempo a llegar a Bin. Porque si no. Yo creo que es verdad que al. Al Ezreal lo mata. Pero quizá Junja le da tiempo ¿No? O eso. O incluso esperar. A que esté a rango de Smythe el dragón. Y lo intenta robar ¿No? Pero es que entras. Muy pronto para robarlo. Y muy tarde. Para hacerle el 2 contra 1 a la Miss Fortune. Porque llegaba ya el Jax. Dejar el Jax de Bin. Debería ser motivo de Permaban. El problema gente de este meta. Sobre todo que desde el lado rojo. Tienes Bans. Obligados ¿No? Y eso que en esta partida PSG. Se ha ahorrado 2. Porque ha tradeado el Aurora por el Yone. Que es curioso que Bilibili. Haya priorizado la Aurora. Por encima del Yone ¿No? Veo a Chun levantando la copa en London. Bueno no me haría. No me disgustaría ¿Eh? De las opciones que hay. Sobre todo si juega Chun. Si juega Wey. Haz que te Bilibili. Tampoco me. Como equipo me ilusiona mucho Bilibili. Pero Chun me cae muy bien ¿Eh? Bueno y aquí ya chicos. Empieza el show del que te cuento. El show del de siempre. El show. El show contra la backline. El espacio que hace con el Jax es criminal. Bueno. 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 Yo. Yo. Yone Tensi. Sinceramente creo que no he visto a una sola persona poner eso ¿Eh? ¿Quién ha? ¿Cuándo decís? Una calentada fuerte los que decían PSG2. 0 Bilibili. O sea ¿Quién ha dicho eso? ¿Paquito23 en Twitter o qué? A ver. Siempre va a haber gente que diga eso. También había gente que decía 2-0 fácil G2. Pero no era serio eso tampoco ¿No? No sé lo que pega y aguanta el Jax. Claro porque. En late game. Es lo que tiene ¿No? Tenía además el crono. Tienes muy poco CD en la E. Tienes muchas veces el salto. La definitiva te convierte que pareces un Sion ¿No? Por lo que aguanta si lo tanque que acaba siendo. Y luego la segunda partida un poquito de locura. Que alguien nos explique por qué. Hay equipos que siguen dándole ese valor al Smolder. Bueno ha sorprendido un poco creo que el Jax de. El Jax de The Night. Que luego ha dicho en la entrevista que igual no ilusionaba tanto. Y que tiene que. Y que tiene que revisar ¿No? El cómodo decide los picks. Es algo que habrá que ver. Así que. No nos daba ni una bola el Maula. Y es verdad que ha fallado muchas. Y decía que una de las claves del por qué lo había elegido. Era porque estaba como con mucha confianza con eso. Por cierto en este matchup la cantidad de veces que ha podido saltar el Jax contra la Poppy. Me parece una barrabasada histórica ¿Eh? Barrabasada histórica la cantidad de veces que ha podido saltar el Jax sobre la Poppy ¿Eh? No ha tenido ningún tipo de sentido. Lo verás. Lo mires por donde lo mires ¿No? Lo que es el PSG dan ganas de arrancarse los ojos. Podemos estar de acuerdo. Junja cuajadillo. Pero por lo demás gente. Hashtag durete ¿No? Hashtag durete. Visto lo visto. Doy gracias de haber dejado el PC encendido por si caigan drops. E irme a dormir la siesta. Que por cierto solo un drop en lo que llamamos The World Monk. Yo creo que ninguno. Porque. Suelo estar en el VP. O si no. Streameando. Y no. No lo suelo dejar abierto. Porque lo veo en espor maníacos. Pero bueno. Tengo todos los emoticonos ya que pueden dar. O sea ya. Aunque me den drops. Son esencias naranjas realmente. No me sirven. No me sirven para nada. Ay señor Maple Maple. Que osado ¿No? Pedirse. Pillarse un smolder por la cara. A estas alturas de la película. Rarete la verdad. Han metido como 21 emotes nuevos. Uff. Pues habrá que intentar volver a pillar. Pero bueno. A lo largo del año que viene. Entre la LCS. Select. Todas. Lo veremos. Sin ningún problema. Chunismo. Y Woody. Y Woody vaya máquina. El show de Deon luego ha sido tocho también. En este. O sea. Este tipo de play las ha hecho bastante bien. De hecho. Ha enganchado varios. Varios. Ganchos. Y aquí. Yo creo que. Prácticamente todo el mundo. Tenía la sensación de que se iba a venir un carrazo histórico. ¿No? Por parte del. Del Jace. Y aún así le ha. Le ha costado ¿No? Aquí van haciendo la Deon. Regalamos una kill por aquí. Afortunadamente. Cuando pasan estas cosas. Pues oye. Tienes el otro lado del mapa. A Bin. Escalando tranquilo. ¡Ojo! Van Luark. Muchísimas gracias por la remada. Mauleada histórica de G2. Los ves en cuarto señor. Todas. Yo te diría que. Es más probable que pase G2 a que no. Porque la mayoría de rivales posibles del sorteo. Creo que son ganables. Y los que no es favorito. Rollo. Creo que no sería favorito. Contra Bilibili. Por mucho que no estén bien. Es que es un equipo peligroso. Y que yo creo que se puede activar en cualquier momento. Contra Dango. Lo veo 50-50. Pero al resto yo creo que les debería ganar. A los otros. Depende 3-4. Porque Weibo no. No lo podrían enfrentar. Pero es que. Muy probablemente. Va a ser un. G2 Team Liquid. O G2 Flyway. Y yo creo que G2 es mejor. Tuadivai dijo en su gostream. Que terminaron 0-17 en el screen. Contra los asiáticos. ¿Qué opinas? Que no me extraña. Porque incluso el G2 que llegó a la final. También palmaba bastante. El de 2018 también. O sea. No es raro. Que por lo que sea. Los europeos palmen contra los asiáticos en las screens. Ese tuitaitor. Las mierdas de MIGX. Sí. Bueno. He hecho cada jugada mecánicamente en MIGX. Que ya hemos comentado bastante. Fijaros aquí. Algunas de las mauleaditas de Chun. Creo que no está mal en general Chun. Pero con el smite no ha estado fino. No ha estado fino smiteando. Aquí nosotros no a fanatismos. Decimos la verdad objetiva. Fallón Chun con los smites. Eso es una realidad. Y a partir de ahí. A remar un poquito. Bastante jetismo. Madre de Dios. Jeta directismo señores. Jeta directismo. Reventadita los de siempre chavales. Fijaros aquí. Luego esta. Y en la teamfight final. Las jackseadas son locas tío. Es que. Por esto digo que. Me da miedo. Un posible G2 contra Bilibili. Porque incluso aunque tenga la partida bien. La posibilidad de que. Esta gente te meta una individualidad. Y te reviente. Es que son. Tres carries buenísimos. Elk. Knight. Bean. Los tres te pueden ganar un game solo tío. Tú que has visto toda la LCS. Crees que Jogeta pegaría con el estilo de juego de MDK. Y seguro que. Tal te parece. El head coach que fichó para Koi Superliga. Yo creo que Jogeta encajaría. Es el millenier más. Entre comillas moderno. Que había en la LCS. Es un jugador que se mueve. Es un jugador. Que tiene ganas de jugar. High Tempo. Mecánicamente muy muy bueno. El único problema. Es el tema eso de. La actitud que pueda tener. Que en Evil Geniuses no fue un problema. Y el head coach. Lo hizo muy bien en Flyway. Es el que formó a Quad. Que ahora está en. Quad. El millenier de Flyway. Estuvo toda primavera en la academia. Ganaron con él la liga. Y le pudo formar muy bien. Y la adaptación a NA. O sea. Creo que es un buen entrenador. No sé si lo he visto. Y Matisa. Billy Billy me da ahora mismo la sensación. Mirad esto. Otra vez el flash. Me da la sensación. De que es el equipo herido. Que nadie ha matado. Y que como pase a cuarto. Se planta en la final. Puede ser. Hay que ver los lados del cuadro. Porque como no han pasado 2-0. Genji y LNG. Hay que ver si Genji y Hangualife. Están en el mismo lado del cuadro. Puede haber un lado del cuadro. Súper descompensado. Respecto al otro. Y a lo mejor hay algún equipo. Que tiene la final. Entre comillas gratis. O sea. Puede pasar. Pero bueno. Mañana chicos. Mañana. 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 Wave of Fanatic. Para mí. Yo le doy un 30%. Algo así a Fanatic. De poder ganar. Creo que no es imposible. Y Team Liquid Gam. Es muy favorito Gam. Me apetece mucho. Un Team Liquid FlyQuest. Y ojalá gane Fanatic. Y un Fanatic G2. Y que tengamos. Uno de Europa. Y otro de Nea. En cuartos. Molaría. Molaría bastante. Puede ser sufridera. ¿En qué top pones el NG? Para mí ahora mismo. El NG ha sido top 2 del mundial. O sea. En estado de forma. Y en cómo les viene el meta. Para mí son. Son candidatos. Pero sí que los pongo bastante. Por detrás de Genji. Ahora mismo para mí Genji es muy favorito. El NG y Without T1. Lo dejaremos ahí. Hangua no me ha molado tanto. Bilibili viene como viene. Así que. Es que van a cambiar mucho las cosas. Van a cambiar mucho las cosas. Estoy seguro de cara a los cuartos de final. Porque ya ocurre el año que viene. Así que. Queda lo mejor del mundial. Topisport también. Es que. Todos estos tío. Mira. De los que hay ahora mismo. Todos son susceptibles de. Lo veo bastante ahí bien. Para mí claramente Genji. Pero es que. Este grupete de cuatro. Bilibili. Si se puede llegar a recuperar. De estos cuatro. Más Bilibili. Cualquiera. No me extrañaría. Que llegase a la final. O sea. Así sería. Así que. Igualmente va a evolucionar el meta seguro. Y el año pasado. De. Suizo a cuartos. Cambiaron mucho las cosas. ¿No?